hola felinas bienvenidas a mi habitación bajando la escalera nos encontramos con este mueble que yo lo modifique si quieres aprender a modificar un mueble que tengas en tu casa si no quieres tirar solamente visita mi canal encontrarás el vídeo encima del mueble tengo una lámpara este cuadro y una botella y también tengo esos puertas retratos con fotografías de mi familia tengo de izquierda a derecha a tiago a skylar mi sobrina a charlene mi hija y mi esposo delfí este cuadro lo compré en hobby lobby la lámpara también y esta botella también la encontré en hobby lobby no me recuerdo el precio pero de ahí fue felinas este es el baño de mi esposo en realidad es de él solamente y hay algunas pertenencias de tiago aquí adentro yo no lo uso yo más uso el de arriba porque es bañera y yo no me baño en ducha y eso tiene una pequeña ducha aparte que es pequeñito vamos a entrar en la ventana del baño lo que tengo es estas tres velas tengo ese tallado en piedra que son unos peces y también tengo este pajarito que me súper encanta es una bandeja de colocar la joyería aunque mi esposo tiene ahora unos cuarzos porque le gusta poner cuarzo en la ventana ese tallado en peces me gusta muchísimo o este pez esos peces tallado este mueble lo compré en una tienda local no me acuerdo en cuál fue y no tiene nada más que las cosas de mi esposo dentro y encima del mueble tengo este candelabro de tres velas que me súper encanta y que lo compré en hobby lobby es negro y las velas que le puse son blancas aquí tengo una vista completa donde se ve el lavamanos que yo lo diseñé y abajo tengo esto bien mis felinas esta es la entrada de mi habitación vamos a echar un vistazo para ver cómo se ve completa y después vamos a enseñársela detalladamente esta es la vista de mi habitación completa en mi habitación es en colores metálicos y blanco y una chispa de negro para así darle más viveza a la habitación no es una habitación bastante lujosa no no es así es una habitación que yo la he armado poco a poco tampoco fue de la noche a la mañana y aún me faltan mucho más detalles unos cuantos detalles que no son mucho esta es la puerta por donde yo entré para que así tengan una idea de cómo están cada cosa desde que entramos mi habitación lo primero que vemos a mano izquierda es el pequeño closet de mi esposo que lo vamos a dejar por su privacidad cerradito arriba del closet tenemos una basket de tiago tirar una pelota cada vez que quiere venir a jugar a mi habitación bien mis felinas este es mi closet el que siempre me han conocido lo que hice fue mudarme para la habitación de aquí abajo donde estaba mi closet porque me era más fácil vestirme me era más fácil hacer vídeos y esas cosas y aparte que era más cómodo porque este era un gigantesco closet que en realidad era mi oficina y decidí hacerlo mi closet estoy un poco desgreñada pero me acabo de despertar ustedes me conocen en fachas vamos a abrir mi closet para que ustedes vean cómo se ve y luego les muestro cada detalle que hay adentro bueno así está mi closet que está más o menos organizado no está organizado del todo y así se ve en la parte de arriba tengo zapato y clutch caltera y en la parte de abajo aparte de tener la caltera colgada tengo ropa aquí tengo una mesita transparente que era ante mi escritorio y lo puse aquí para poder separar piezas que no quiero que se me maltraten y aquí las tengo y ese cuadro tengo muchísimos años con él aquí tengo en la parte de arriba de la mesita tengo unos clutch o carteras de mano y en esta parte tengo estos tres pares de zapatos que quedan al lado de las fragancias de victoria secret que son las únicas que no me dan náuseas si felinas casi todas las fragancias y perfumes me dan náusea así es una vista de la parte de arriba para que tengan una idea y vamos otra vez con las fragancias aquí están y tengo ese brazalete que me lo regaló mi hija en la parte de la derecha la parte de abajo tengo algunos zapatos lo que más uso lo que son más caritos los tengo en caja y estos los tengo en el garaje no los tengo en mi habitación y así se ve en mi habitación desde adentro de mi closet es un poco espaciosa y es súper cómoda frente a la cama tengo una chimenea y encima de la chimenea lo que tengo es mi televisión que en la noche nos ponemos a ver película mi esposo y yo ok mis felinas ahora vamos a ver mi cama y mis dos mesas laterales las mesas de noche como le decimos los latinos vamos bien felinas está en mi cama tengo dos mesas de noche idénticas exceptuando las cosas que tengo encima esta es mi mesita vamos a empezar por ella y en la parte de arriba de mi mesita tengo este teléfono vintage y también tengo esta cocina que a la vez es un cargador de mi celular en la primera gaveta de arriba que es la única que tengo llena tengo mis brasieles y los de las derechas son brasieles vintage arriba de mi cama tengo estos cojines que todos son de hobby lobby yo solamente compro los forros y reciclo ya la esponja lo que viene siendo el cojín de otros cojines que tengo en la casa o de almohadas y el espaldar en mi cama ya saben que yo lo hice y los botones de esto los pueden encontrar también en hobby lobby en la mesita de mi esposo es así es casi igual que la mía exceptuando las cosas que tiene encima él tiene este cuadro que yo se lo elegí que me súper encantó aparte de que tiene también esta cámara y esta fotografía de mi bebé precioso felina desde la mesa de mi esposo a la mano derecha tenemos el espejo que ya ustedes me conocen desde hace mucho tiempo este espejo yo lo compré con un 50% en hobby lobby es bueno tú tener conocimiento de los días que van a poner especiales en esas tiendas yo lo había visto al precio regular y esperé que lo pongan con un 50% de descuento más encima llevé mi cupón y me salió súper 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 barato ese espejo que me encanta vamos a ver los detalles de este espejo que está espectacular el espejo les tengo que decir que lo tengo subido arriba de esta madera esta mesa de madera me la hizo isidro cuando yo estaba haciendo los outfits y fue espectacular y una gran idea subirlo aquí porque así me puedo ver totalmente y el espejo no queda inclinado queda parado bueno felinas yo le mentí porque este espejo no fue en hobby lobby que lo compré yo lo compré en home goods y este espejo es súper precioso tiene unos detalles magníficos esos detalles y ese espejo fue torneado en afganistán es muy bello el trabajo de ese espejo aparte de que plateado tiene unos glitter citos unos destellitos muy bonitos mis felinas a mano derecha del espejo lo que tengo es mi gavetero que en realidad lo tengo de lujo solamente estoy usando dos gavetas digo de lujo porque no necesito con el closet que yo tengo grande mi esposo tiene un espacio pequeño más él tiene una oficina atrás de la casa en una casa pequeña tiene detrás de la casa no necesitamos las gavetas para nada usamos las gavetas de nosotros personales y esas cosas entonces solamente lo tengo de lujo y en la parte de arriba yo tengo lo que viene siendo una bandeja de servir que es una bandeja de llevar comida a la cama francesa y tengo una fotografía mía un pajarito y esta botella que en realidad no vino así fui yo que la hice también tengo en esta parte de aquí tres candelabros que a mí me súper encantan mirando desde el centro de mi cama así está el espacio esta alfombra yo la compré en target y solamente me costó 50 dólares esta alfombra esos dos cojines lo pongo aquí porque hay veces que me tiro en el piso al igual que mi esposo o mi hijo la lámpara que tengo en mi habitación es esta que me encanta no es de cristal el plástico esta lámpara aunque parezca de cristal me súper encanta y es lo único de color que tengo en mi habitación aparte del pajarito me gusta bastante el brillo que tiene esta lámpara es espectacular la cámara no lo aprecia pero es súper 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 bonita mis cortinas son negra y el tubo lo compré en target en esta parte felinas yo lo que tengo es mi sillón que me pongo aquí a leer hablar con mi mamá a ver mis redes sociales casi siempre y este es el mismo sillón que yo tenía en la sala lo compré en una tienda local y encima del sillón tengo tres cojines que estos cojines yo no compro los cojines completo yo solamente compro los forros y estos forros yo lo compré en hobby lobby como siempre hago que esa es mi tienda favorita bueno mis felinas en este lado de aquí lo que yo tengo es mi joyería este mueble de joyería yo lo compré en lamplas y me salió también en descuento lo compré con un 50% de descuento arriba tengo un arreglo de flores que mi esposo lo aborrece mi esposo odia las flores en la en las habitaciones él dice que las flores tienen que ser natural cuando pongo flores naturales aquí que él me regala que es siempre constantemente porque él no me la regala por fechas especiales me la regala siempre porque es algo de la casa de comprar flores para el comedor para la riva la chimenea o para aquí para la habitación pero yo decidí poner esta porque a mí me gustaron y son las únicas flores verdes que yo puedo encontrar siempre porque no se me van a machistar y me combina con la lámpara que tengo aquí en mi habitación vamos a ver que yo tengo dentro de el mueble de mi joyería no 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 vayas de nosotros porque así no se nos ven yo compré esto lo pueden encontrar un cosa de engancharlo en la puerta lo pueden encontrar en cualquier el lugar que vendan cosa del hogar como conflicts así este es que un pequeño lugar donde yo me siento a leer revistas cuando no quiero que tiempo me encuentre cierro la puerta y él se queda con su papá todo aquí dolor momento para mí solamente la mano derecha de la puerta tengo este maniquí con accesorios esta mesita de cristal y este cuadro que lo tengo que colocar y arriba de la mesita de cristal tengo esta lámpara modificada por mí un candelabro verde con una tela blanca y también tengo este buhito plástico negro con plateado que me súper encanta y los detalles de la lámpara está así para que vean los detallitos plateado que tiene esos hilitos plateado súper precioso y desde la puerta hacia adentro así se ve la habitación súper clara súper acogedora y esta ventanota que tiene porque la ventana coge media pared que por eso me gusta tanto esta habitación en esta mesita o vanity y tengo mi tocador que el espejo lo hice yo y el vídeo está en mi canal este mueble también lo compré usado y lo modifique esta silla transparente la compré en IKEA al igual que la tela animal que está encima las revistas son de mi suscripción y el maniquí que está ahí son solamente para que no se me vuelen la revista a la hora de abrir la ventana este cuadro es el compañero del cuadro que tenía en el piso y esta puerta que está a la izquierda va para el patio y las puertas que están a la derecha es un closet donde tengo mi lavador y mi secador así felinas lo que pasa que este era mi cuarto de lavar y yo para coger este cuarto para meditar y para mí le cerré esa pared que está detrás del maniquí que era la puerta y le abrí esta pared donde está la puerta grande por donde entramos y esta es la alfombra que la compré en Marshalls bueno mis felinas esto fue todo de mí pronto espero que le haya gustado que se hayan sentido aquí conmigo dentro de mi casa y que hayan visto bien todos los detalles de mi habitación muchísimas gracias por siempre estar ahí y si no te quieres perder los demás rincones de mi hogar que próximamente van a estar en mi canal suscríbete y sígueme en mis redes sociales donde voy a anunciar siempre cada vídeo antes de subirlo muchísimas gracias felinas por su apoyo nos vemos en la próxima